Y venimos de nuevo a sus amigos Los Torres a presentar este corrido original Soy Abel Compadre, Mar que le dice Déjenme contarles Mi vida no ha sido fácil, verán como le he perreado Como recuerdo mi infancia, el niño vendía tamales Pa' sacar pa' las tortillas y poder alivianarme Michoacán es del estado De morro andaba debajo por las calles de Zaguayo Estudiar no me gustaba, de la escuela me pinteaba Pero a la hora de chambear siempre me la rifaba Ya todo ha cambiado Ahora me encuentro en el otro lado, en ensillado Por califas me verán paseando, siempre me he estado Con mis compas en calo asfixiando Y si no es a la locera, nos vamos pa'l rancho ¡Eh! ¡Puro Michoacán compadre! ¡Chapazos! Son poca las amistades Pero cuento con amigos que conmigo han sido liales Gracias a mi carnal Lari, al Japón y al Copaquiles Pa' todo lo que se les ofrezca aquí estoy para servirles Mi familia lo primero Madrecita te doy gracias por todo tu amor sincero Dios de mi viejo, no olvide cuanto lo quiero Y en grabarles traigo sus palabras, agradezco sus consejos Ya todo ha cambiado Ahora me encuentro en el otro lado, bien ensillado Porque alifas me verán paseando, siempre he fiestado Con mis compas encalospiciando Y yo suya de él me despido Con los torres tocando